Si eres diseñador o te gusta trastear con inteligencia artificial, te va a encantar Wizard.io. En las últimas semanas he estado utilizando diversas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Muchas de ellas me han defraudado, la verdad, y no las he traído al canal, porque ¿para qué? Para decirlo que es mala, la obvio y ya está. Pero algunas de ellas sí que me han gustado. Obviamente están las grandes, como ChatGPT4, MidYarney y demás. Pero hay otras más pequeñas que pasan más desapercibidas y que también son extremadamente útiles, aunque para un nicho un poquito más concreto de usuarios. En este caso os voy a hablar de Wizard.io, un servicio pensado para diseñadores que tiene una versión gratuita y una versión de pago. Y os voy a recalcar tres funciones que me han llamado bastante la atención, aunque el sistema, el servicio, hace muchísimo más. La primera de las características está pensada para aquellos que diseñáis páginas web, que diseñáis interfaces de móviles, interfaces de escritorio, que queréis hacer algún mock-up para algo en concreto, una presentación en clase o lo que sea, pero no queréis enredaros mucho. Esto lo que hace es coger una imagen de un boceto que hayáis hecho vosotros. Yo mismo he dibujado un boceto de una aplicación, por ejemplo, que podría ser un lector de RSS, me invento, o una red social. Y entonces, siguiendo los parámetros que nos da la propia Wizard.io, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla para que el sistema se equivoque lo menos posible, dibujamos nuestro mock-up y lo fotografiamos, lo escaneamos, es decir, lo subimos a la página y ella misma genera una estructura que podemos editar. Podemos mover los diferentes elementos de un sitio a otro, podemos cambiarle el tamaño, podemos meter una imagen, reemplazar el texto, escribir lo que queramos. Es decir, que ahorra mucho tiempo. La segunda característica es parecida, porque podemos hacer lo mismo con una captura de pantalla de nuestro ordenador o de nuestro móvil. Imaginad que tenéis una captura de pantalla y queréis hacer un pequeño fotomontaje, aunque sea para una broma, a lo mejor no estáis trabajando, pues podéis hacerlo. En este caso, lo que hacéis es escanear la captura de pantalla y el sistema identifica los elementos. Pero ojo, es importante, lo suyo es que haya mucha diferencia entre el fondo y los iconos y el texto, porque si no puede pasar que los confunda y, hombre, pues no siempre sale del todo bien. Pero en ese caso, como os digo, simplemente poniendo un fondo diferente, no tiene que ser un fondo plano, liso, simplemente muy diferente. Pero sirve para eso, para hacer diferentes versiones, por ejemplo, de una interfaz, de un launcher que estáis preparando, de un fondo de escritorio, lo que queráis. Y la última característica de la que os quiero hablar, pero ya os digo que Wizard.io tiene muchas más, es el reemplazo inteligente de texto. Cuando estamos editando un mockup, cuando estamos en nuestra aplicación, en nuestra página web o lo que sea, lo que aparece son textos genéricos. Podemos escribir lo que nosotros queramos, faltaría más. Pero es que además, una vez que lo tengamos escrito, podemos darle a la opción inteligente, que está en el apartado Magic, que es el que está abajo a la izquierda, y os reemplaza el texto por algo parecido, que dice lo mismo, pero con otras palabras. Por si no queréis perder mucho tiempo haciendo algo especialmente complejo, o si queréis poner lo mismo en varios mockups, pero no exactamente con las mismas palabras. Como digo, es un servicio que podéis utilizar gratuito, limitado, pero luego tiene evidentemente versiones de pago para los que trabajéis profesionalmente con esto. Sirve para cualquiera, pero sobre todo si sois diseñadores web, si sois diseñadores de aplicaciones, si hacéis mockups para algunas cosas, si tenéis que enviar alguna propuesta a un cliente y no queréis hacer lo que es el desarrollo propiamente dicho, solamente cómo se va a ver de forma muy rápida y basándose incluso en un boceto hecho a mano. A mí me ha gustado, no es tan versátil o para todo el mundo como lo era ChatGBT o MidJourney, para todo el mundo, entre comillas, claro, pero me ha parecido muy interesante. Espero que a vosotros también os haya resultado interesante, si es así suscribiros al canal, marcaros la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.